Hola amigos, en el Brasileirao Jefferson Zavarino fue titular y marcó este doblete al 22 y al 35 para sus primeros goles en el campeonato según Mario Sánchez es el segundo venezolano con más goles en el Brasileirao con 14 anotaciones el primero es Romulo Otero con 16 Zavarino se fue sustituido al 63 con Atlético Mineiro que empató a 2 contra Curitiba el Zuliano que lleva 99 partidos con el Galo a uno de llegar a los 100 encuentros en la Liga MX Fernando Aristeguieta fue titular y jugó todo el partido con Puebla que perdió 0-1 contra Necaxa Jefferson Zoteldo volvió a ser suplente e ingresó al minuto 63 con Tigres que cayó 0-2 contra el América en la MLS José Brujo Martínez disputó todo el compromiso con el Filadelfia Unión que empató a 1 contra el Montreal en la Ligue 1 de Francia luego de dos partidos seguidos siendo figura Wilker Fariñez volvió al banco de suplentes con el Lens que empató a 1 contra el PSG empate que le dio el título de campeón al equipo parisino en la Serie A la Sampdoria de Tomás Rincón empató a 1 contra el Asberona con el general siendo titular y se fue de cambio al 64 en la Liga de Ecuador Jacobo Koufati marcó este gol de penal con el Orense que cayó 2-1 contra Gualacao Koufati que tuvo otro penal pero lo erró en la Liga FUTFE con gol de Cristian la rotonda de penal el Metropolitanos derrotó de visita al Zamora antes del partido Noel Chita San Vicente fue homenajeado por llegar a los 100 partidos con el blanquinegro el Monagas le ganó 1-0 a la UCB con el gol de Aquiles Ocanto al 62 de lo que dejó el clásico que se llevó el Caracas el técnico del rojo Francesco Stífano habló para conexión goleadora vergonzoso lo del asistente de Táchira me insulta de una forma marginal fueron bastante descortés también insultaron varias veces a Kaki Yavaroja informa Mario Sánchez que Joel Infante rescindió contratos con el Jaguares de Córdoba de Colombia el delantero jugó apenas 3 partidos en ese club por molestias Peñaranda otra vez se queda afuera de una convocatoria con Las Palmas para enfrentar al Ibiza por la segunda división española gracias por llegar a la parte final del video recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo en la próxima nos recontramos con más información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!